Buenos días a todos, soy Mónica Gabay y en este jueves 27 de agosto les doy la bienvenida al Congreso de Aprecid, a esta presentación que tenemos el día de hoy con tres destacados especialistas sobre el estatus hídrico de las cuencas argentinas del Paraná, el Centro y la Cordillera. Nos acompañan hoy Hugo Rorman, Juan Borús y Rubén Villodas. Mientras los expositores presentan sus disertaciones, ustedes van a poder hacer preguntas utilizando la sección de chat que van a ver a la derecha de las pantallas y una vez que terminen estas exposiciones yo voy a encargarme de transmitirlas y vamos a tratar de responder todas las preguntas que hayan hecho. También los invito a pasar por el espacio comercial de Aprecid dentro del hall donde van a encontrar entrevistas en vivo, informaciones sobre los programas y un contenido especial para los asistentes. Así que voy a presentarles a nuestros distinguidos oradores del día de hoy. En primer lugar vamos a escuchar una presentación del ingeniero Hugo Rorman que es ingeniero en recursos hídricos por la Universidad Nacional del Litoral. El ingeniero Rorman es profesor de hidrología, riego y drenaje, hidrología ambiental en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste. Fue presidente de la Administración Provincial del Agua en el Chaco, director de estudios básicos en la Administración Provincial del Agua, también del Chaco, y perito judicial sobre inundaciones de la ciudad de Santa Fe. Tiene numerosos trabajos profesionales sobre estudios hídricos en materia de precipitaciones y panorama hídrico del Chaco. El ingeniero Juan Borús es ingeniero civil, tiene una distinguida trayectoria y actualmente es subgerente de sistemas de información y alerta hidrológico del Instituto Nacional del Agua. Y finalmente el ingeniero Rubén Villodas, que es ingeniero civil, especialista en ingeniería ambiental, es director de gestión hídrica del Departamento General de Irrigación de Mendoza, profesor titular de las cátedras de Hidrología I e Hidrología II de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cuyo, docente de la maestría en riego y drenaje y de la maestría en gestión de los recursos hídricos, y es además consultor hidráulico senior para la formulación de proyectos de modernización en sistemas de riego. Ha trabajado en varias provincias argentinas y instituciones del sector como PROSAT, el ICA, la FAO, entre otras. Ahora, por favor, iniciamos la presentación, señor operador. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por permitirme este espacio para contarles cómo está el estatus hídrico de las cuencas argentinas, especialmente la región centro en este caso. Hemos tenido que ir actualizando la información en los últimos días y especialmente en el día de ayer, así que les voy a ir contando cómo estamos hoy y qué perspectiva tenemos. En principio es muy importante decir que para atender esta situación y para ir siguiéndola día a día, hay una organización institucional en la Argentina que está bastante asentada, bastante bien coordinada, de manera que podemos hacer uso, el mejor uso posible de las herramientas tecnológicas con las que contamos, para ir siguiendo situaciones extremas como esta que estamos viviendo en este momento. Los personajes fundamentales son el Servicio Meteorológico Nacional, la Oficina de Monitorio de Emergencias Agropecuarias, Omega, del Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, con su información satelital permanente, la Dirección de Alerta y Prevención de Incendios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el INTA, por supuesto, y en nuestro caso el INTA, que es la institución que yo represento hoy, tiene varios centros y uno de los centros específicos es en la región semiárida de la Argentina y que atiende gran parte de la problemática que estamos atendiendo hoy. Y todo esto se enmarca en estos dos organismos que estoy mencionando abajo, el Sistema Nacional de Gestión Integrada de Riesgos, el SINAGIL, que está en el Ministerio de Seguridad, creado por la Ley 27.287, es hoy por hoy, se puede considerar como un valor de Estado porque ha trascendido los gobiernos, así que se puede considerar como que realmente es una institución en la Argentina que engloba y que organiza y que coordina la atención de todas las emergencias. Y como apoyo a este SINAGIL existe en el Ministerio de Ciencia y Técnica la Red de Organismos para la Gestión Integrada de Riesgos, la Red de GICIT, en la que prácticamente los organismos que mencioné antes están todos englobados y muchos más también. Hay, para hacer este monitoreo permanente, hay hitos, se los puede definir a los hitos, qué pasa cada tanto como para actualizar la información y tener una visión más clara de lo que pasa. Está el protocolo de sequías, que realmente es una herramienta que se ha asentado, que se desarrolló en el marco de la Red GICIT, por eso la menciono, y que convoca a organismos como el Minagro, el Servicio Meteorológico desde ya, la CONAE, el INTA, el INTA, etc. Mensualmente se hace un informe de este protocolo, es muy completo, resulta de un análisis de discusión permanente entre los representantes de esos organismos y realmente hoy por hoy se tiene una evolución de la dinámica de las sequías muy ajustada, muy buena. También en el Servicio Meteorológico Nacional se hace, es convocante de la reunión de actualización de tendencias climáticas, ayer precisamente se hizo en la mañana, fue, yo esperé esa reunión de ayer precisamente para tener más clara la situación y sobre todo más clara la perspectiva hoy corrida hasta el 30 de noviembre, es decir, siempre se hace una perspectiva trimestral. También está el sistema de gestión de amenazas hídricas, el SGA de la subgerencia de la región semiárida del INAH, como les contaba antes, que también hace un monitoreo diario y horario incluso. Está el monitoreo diario que hace de humedad de suela la CONAE, basta entrar en la página de la CONAE para ubicar rápidamente los productos que hace permanentemente y también está el sistema de evaluación del peligro de incendios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que hace una actualización diaria de la condición en la que están las zonas más expuestas a este fenómeno. ¿Cuál es la situación antecedente en la región centro? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué pasó antes para que estemos como estamos? Se ha observado una persistencia por muchos meses de las condiciones deficitarias de precipitación, eso es obvio, muy claro. Hay una dinámica acentuada del proceso de sequía, hay variables climáticas que van incrementando la probabilidad de incendios, uno de ellos son los vientos que han habido con predominancia del norte, noroeste, que durante el mes de agosto hubo un momento en el que fueron realmente muy significativos y una cosa que llama la atención también es la extensión regional que tiene la situación de déficit que se ha incrementado también. Este es un primer producto que les muestro de la CONAE, uno de los que uno puede encontrar en la página y que además son utilizados por todos los organismos que interactuamos con la CONAE, fíjense que se ve el relieve de varias provincias y se determina cómo está la humedad del suelo en los primeros 50 centímetros de la parte del suelo más dinámica, más activa. Esta especie de foto es al 25 de agosto, dos días atrás. Fíjense cómo está la provincia de Córdoba, mayormente la provincia de La Pampa, toda la zona núcleo, la zona, gran parte de la cuenca del Salado bonaerense, está en condiciones realmente de humedad de suelos deficitarias, muy bajas. En algunos casos, en algunos puntos, se la ve realmente en el orden de menos del 5%. Esto es una manera como para empezar, para tener una idea de cómo estamos hoy en una situación realmente que es crítica y que tiene pocos visos de cambio, además. Otra manera de verlos con el índice API, con el índice de precipitación antecedente, que se hace semana a semana y que en definitiva muestra en la última semana dónde se concentra la parte más grave, es decir, los percentiles más bajos dónde están y ahí se alcanza a ver, es otra manera de decirlo, en fuerte contraste, por ejemplo, con la zona de la alta cuenca del Uruguay, por ejemplo, la zona más al noreste, en que se ve dónde hay excedentes significativos. En cambio, en la región central, la que nos ocupa hoy, es totalmente contrario, es una situación deficitaria con muy acentuada situación de escasez. Es muy importante decir que lo que acabamos de ver se ha desarrollado y hemos llegado a esta instancia con una condición del clima global neutral. Es decir, no hemos estado en una situación de clima global frío, especialmente con una señal que lleve a pensar que tenemos que tener una seca, al contrario, ha sido neutral. Y hoy por hoy, esto es resultado de la reunión de ayer de las tendencias climáticas en el servicio meteorológico, fíjense que lo que hace al ENOS, al en línea oscilación sur, el fenómeno en el que se presta mayor atención, sigue estando neutral. La atmósfera no se ha acoplado al océano, el océano está más frío, pero la atmósfera no se ha acoplado. Y fíjense que aumentaron las chances de niña. Ni siquiera estamos en niña, pero si vemos en el gráfico de la derecha, que es un gráfico de probabilidades, de ahora para adelante prevalece la probabilidad de tener una niña frente a la condición normal, que son los bastones grises que se ven ahí. Es decir, si sin tener una situación de niña, hemos llegado a la situación en la que estamos, con la perspectiva de niña que tenemos ahora, realmente nos hace pensar que va a ser difícil que salgamos rápidamente de una situación de seca como la que tenemos hoy. Las otras señales, como el dipolo del Índico, la desilación de Madre Julian y la SAM, tampoco muestran la posibilidad de un cambio significativo en los próximos tres meses. Estos son algunos de los mapas de los productos que se muestran habitualmente en la reunión. Se muestran a la derecha los dos mapas, precipitación acumulada y anomalía mensual de lluvia en la República Argentina. Fíjense en el mapa de la derecha, el de anomalía, cómo prevalece, cómo predomina la situación de anomalías negativas, muy significativa. Toda la llanura pampiana, toda la región centro prácticamente está dominada por una anomalía moderada, pero anomalía al fin negativa de lluvia. O sea, en definitiva, durante el mes de agosto ha llovido por debajo de lo normal, claramente, en muchos lugares. Y en los mapas de la derecha, los tres mapas, es una comparación, comparando un año entero hidrológico con el año anterior. El primer mapa es hasta junio de este año, el segundo mapa es hasta julio de este año, el tercer mapa es hasta agosto de este año. Fíjense, de alguna manera muestra la dinámica, cómo va creciendo, cómo se va extendiendo la zona, el delta completamente afectado, la provincia de Misiones y de Chaco acentuándose la situación, también la provincia de Corrientes, el norte de Santa Fe, etc. Si pensamos nuevamente en términos de anomalía de precipitación y comparamos los meses de junio, julio y agosto, fíjense los tres mapas de la izquierda, fíjense el mes de agosto, lo que significa, esos colores marrones tan acentuados significa realmente una anomalía muy importante en el mes de agosto, prácticamente en los dos tercios norte de la República Argentina, acentuándose la situación gravísima que tenemos, y si lo vemos en términos acumulados trimestrales, en los dos mapas de la derecha, la anomalía que muestra el mapa de la derecha, engloba a toda la región centro fuertemente. Otra manera de verlo son con algunos índices o con algunas variables que se pueden tomar, el mapa de la izquierda muestra, por ejemplo, la cantidad de vías sin lluvia superior a 3 milímetros, fíjense los lugares más marcados, que son los marrones oscuros, que se nota en la provincia de Córdoba mayormente, la provincia de San Luis también, en alguna parte del norte de La Pampa, pero mayormente es ahí donde está concentrada la falta de días con lluvias significativas, digamos, hemos tenido hasta ahora, hasta el 23 de agosto es esto, tiene cuatro días de atraso, pero la cosa no ha cambiado, al contrario, y en el mapa de la derecha está el índice de sequía, el SPI de seis meses, que es una manera de englobar los últimos seis meses, cómo está en condiciones de sequía, cómo ha perdurado la sequía, la gracia de esto en realidad es compararlo con el SPI de seis, de tres y de doce meses, pero el de seis meses ya de por sí es bastante elocuente, puse este solo para que se vea dónde está concentrada la zona, es otra manera de verlo concretamente. En la reunión de ayer se actualizó este monitoreo que hace el Servicio Meteorológico Nacional junto con la Facultad de Agronomía de la UBA, con el balance hídrico operativo sobre la base de la información del sensor Imerge de lluvia, se ve en el mapa de la izquierda el agua útil, como está en el mapa en el que le sigue el agua total, y el índice de sequía que se muestra en el último mapa es muy elocuente, de dónde está realmente concentrada la parte más significativa, donde golpea más al agro, y yo creo que no hace falta mucho describirlo ese mapa, digamos que comparativamente con meses anteriores se ha incrementado, esa zona que se ve en rojo está hoy por hoy más marcada que antes, se nota la dinámica claramente. Por otro lado, la reunión mensual del Servicio Meteorológico, uno de los productos que tiene, además de la discusión hora a hora, que realmente es muy rica, vale la pena presenciar estas reuniones y participar, es muy amplia, de convocatoria muy amplia, pero uno de los productos muy claros que tiene, de uso inmediato, son los dos mapas de consenso, se lo llama así, de pronóstico de precipitación y pronóstico de temperatura trimestral. En este caso se ha corrido el mojón hasta el 30 de noviembre de este año, en el de la izquierda se puede ver qué se puede esperar de las lluvias, realmente no hay novedad alguna, es prácticamente no innovar, no cambia nada con respecto al mes anterior, simplemente como dato bueno se puede decir que la provincia de La Pampa y la mitad oeste de la provincia de Buenos Aires tienen por lo menos una perspectiva de lluvias normales dentro de la franja normal, pero el resto de la región centro y la gran parte de la zona núcleo también tendría todavía una perspectiva de lluvias inferiores a las normales. Y en el mapa de la derecha, el de la temperatura muestra que en principio van a predominar temperaturas por encima de lo normal, esa sería la idea. Este cuadro, viendo los dos mapas, muestra que realmente es complicada la cosa, no solamente por la falta de lluvias, sino eventualmente por la probabilidad de incendios que continúe durante el final de la temporada invernaria, el comienzo de la primavera. Precisamente hablando de incendios, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que ha participado en la reunión de ayer, fue la primera presentación de este tipo y que seguramente se va a repetir permanentemente porque son productos realmente muy importantes, que muestra la dinámica de los incendios. En el mapa de la derecha se puede ver la evaluación del peligro. Fíjense cómo gran parte de la provincia de Córdoba está en un peligro extremo, o alto por lo menos, la parte sur está en alto, y lo que se hace es detectar los focos de calor, es un monitoreo permanente de los focos de calor, que es una de las variables, es el número de focos de calor, es una de las variables que se tiene en cuenta para definir este índice de peligro que ya está caracterizado y que realmente lo que importa es el seguimiento de mes a mes. Así que otra manera de verlo es en términos de combustible, el incendio obviamente se produce sobre la base de lo que hay para quemar y ese combustible se lo va midiendo en varios puntos, por ejemplo Villa Dolores, arriba a la izquierda del gráfico, las tres curvas son, una, la roja es la de los máximos que se han detectado desde que se tiene registro, la curva verde es la de los medios y la curva negra es la de evolución actual, fíjense que estamos por encima de los máximos que se habían detectado hasta ahora y así ha sido prácticamente en todos los casos. Esta es otra manera de mostrarlo, es una manera sintética, es el informe final, digamos, el informe técnico de las áreas más críticas y creo que vale la pena ir siguiéndolo porque acentúa esta visión de alguna manera negativa o poco optimista que tenemos, realista en realidad, pero que descarta la posibilidad de una mejora en estos tres meses. Y por último, para complementar la información, digamos que el centro de la región semiárida de Lina tiene este sistema de gestión de amenazas que se puede ver en la página fácilmente y que es una continuidad que se concentra en las serranías de Córdoba, es cierto, son las cuencas de respuesta más rápida que hay que, los eventos críticos, especialmente los de inundación rápida, son monitoreados y es muy interesante ver cómo evoluciona este monitoreo en una situación en la que es al revés, que hay una situación de escasez de lluvias y que aún así el monitoreo continúa. Así que bueno, muy agradecido por la atención y quedo expectante a las consultas que puedan surgir. Muchas gracias. Salgo de la pantalla. Muchas gracias Ingeniero Borús. Ahora le vamos a pedir por favor al señor operador que pueda pasar los videos de las disertaciones de los ingenieros Rorman y Villodas. Muy buenos días. Soy el ingeniero Hugo Rorman, director de estudios básicos de la Administración Policial del Agua del Chaco durante 25 años, ahora jubilado, docente y consejero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste. Voy a participar en este congreso de AEPRECIP hablando sobre la vacante extraordinaria del río Paraná que está causando numerosos problemas a lo largo de todo el recorrido del río Paraná. Hemos visto fotografías de las cataratas del Iguazú prácticamente secas y otras fotos donde se observa la gran cantidad de sedimentos y los inconvenientes que esto genera a lo largo de todo el recorrido de este río. Así que trataremos de ver cuáles son las causas, qué recomendaciones se pueden hacer y analizar un poco esta cuestión. La cuenca del Plata, que es lo que se observa acá, toma el agua del río Paraná, del río Paraguay, del río Bermejo, está incluida la capital de Brasilia, San Pablo, todas esas grandes ciudades, los excedentes hídricos, pasan por el río Paraná, en mi caso yo estoy en resistencia frente a corrientes y toda esa cantidad de agua traduce la salida del río Paraná hacia el río de la Plata. En la sección corriente, que es la entrada al tramo medio del río Paraná, el caudal medio, a lo largo de casi 115 años de mediciones, de 7.500 metros públicos por segundo, y está compuesto por un 77% de aporte del río Paraná, un 23% del río Paraguay, y un 2,5% del río Bermejo. ¿Por qué pusimos el Bermejo? Si es tan pequeña su participación. Bueno, por lo que se observa a continuación, el Bermejo aporta el 70% de los sólidos al río Paraná, se estiman unos 90 millones de tolenadas por año, y eso genera inconvenientes en la navegación. Se estima también que hay unas 20, 23 millones de toneladas por año que deben dragarse en el río de la Plata y en el río Paraná, hasta Rosario, hasta Tontapé, para poder asegurar esta navegación, y aún así, este año hay inconvenientes en este aspecto, por lo tanto, esa combinación de poco caudal y de sedimento es bastante crítica. Esto genera, como decía recién, inconvenientes en la navegación fluvial comercial, hay pérdida en la exportación de granos, la Bolsa de Comercio Rosario mencionó abril, mayo, que un 10% del calado de los buques debía perderse por esta situación de vacantes, generando gastos en dragado, inconvenientes en la toma de agua de distintas poblaciones, desde Puerto Iguazú, que quedó la toma en seco y tuvieron que poner un pontón con una bomba móvil, otras donde hay inconvenientes en el caudal, más tiempo de potabilización si viene con mucho segmento, eso nos pasa a los chaqueños en la toma que tenemos en el viacho Ranqueras, hay desabastecimiento de combustible en la vía fluvial, no se nota tanto por el tema de la pandemia, pero acá en el puerto de Barranqueras, las barcazas no pueden entrar, en este año no han entrado y parte del final del año pasado, las represas, muchas en Brasil, están generando menor energía, también esta cuestión está disimulada por el efecto de la pandemia, pero en la medida que se vuelva a generar mayor actividad, esto va a generar algunos problemas, hay problemas ambientales, en la fauna íntica hemos visto la cuestión de pesca o veda con jurisdicciones que tienen reglamentaciones distintas, las cataratas del Iguazú prácticamente sin agua, sin turismo. Acá en esta imagen satelital quiero mostrar de una forma muy evidente el aporte de sedimentos del río Bermejo, que al descargar en el río Paraguay lo tiñe totalmente, es una imagen de mayo del 2020 y cuando entra en contacto con el río Paraná, en la zona de Paso de la Patria y la del Cerrito, tiñe totalmente al río Paraná cuando el caudal de aporte en esta situación es un 10%, gran aportante de sedimentos desde corriente hasta el río de la Plata, formando incluso el delta del tigre en la deposición de estos sedimentos. Se escucha también la cuestión del desbosque como el motivo por el cual aparece la ausencia de lluvia. Esta es una imagen del ingeniero Tucci de Brasil donde muestra el estado de Paraná que está incluido totalmente en la cuenca del Paraná, que en 1890 tenía 83% de cobertura vegetal y en 1990 tenía el 5%, o sea, ya hace 30 años ha desaparecido la cobertura vegetal de estos estados del sur de Brasil que son claramente agrícolas. El caudal medio en los 115 años de historia es de 17.500 metros cúbicos por segundo pero esto está dividido en dos periodos desde comienzos de la medición hasta 1970 el caudal fue alrededor de 16.000 metros cúbicos por segundo y en los últimos 50 años aumentó 3.000 y en promedio están 19.316 metros cúbicos por segundo un 20% más ¿cuáles son los motivos? Más precipitaciones en la cuenca de aporte del Paraná y Paraguay no sabemos si eso es variabilidad climática cambio climático el corto periodo de medición de lluvia de 60 a 70 años nos permite afirmar con claridad esta cuestión la modificación del uso del suelo que al tener menor cobertura las mismas lluvias generan mayores caudales pasar del 83% al 5% de 11 años es otro de los motivos de este aumento del 20% del caudal las represas regularizan caudal reduciendo la amplitud en los extremos especialmente en caudales bajos eso se nota muy claramente hay un trabajo que muestra eso específicamente si hablamos de alturas mínimas a lo largo de estos 115 años de medición en el puerto de Barranquera por ejemplo y graficamos las alturas mínimas año por año se observan con mucha claridad esos dos periodos el primero con un promedio de alturas mínimas alrededor de 0.83 metros y los últimos 50 años con un incremento que lleva ese promedio de alturas mínimas a 2 metros 26 y de ahí que llame tanto la atención el valor mínimo que tenemos registrado hasta ahora de 0.80 durante este año 2020 que lo pone a tono con la historia antigua de comportamiento del río Paraná pero que en estos 50 años es un valor claramente excepcional de bajante acá aparece en estos dos gráficos anomalías de precipitaciones que preparó el servicio mostrológico nacional este de los últimos seis meses y muestra que en toda la cuenca del plata salvo algunos pequeños sectores hubo anomalía negativa o sea hubo lluvias por debajo de lo normal en valores entre 200 y 400 milímetros en esos seis meses ahora si uno analiza el año completo de julio del año pasado hasta junio de este año eso se ve también con mucho más claridad y la zona de aporte del río Iguazú la zona de emisiones Paraguay tienen hasta 800 milímetros de faltante que está justificando estos bajos valores de aporte de caudales que está teniendo el río Paraná a lo largo de todo el recorrido el Instituto Nacional del Agua estima como escenario hidrológico para el trimestre que viene o sea agosto septiembre octubre que se mantendrán las aguas bajas los niveles mínimos comparables en los últimos 50 años como claramente se está manifestando podría haber algún posible repunte a corto plazo en el río Iguazú habría que estar atento bueno eso puede ayudar a que no baje tanto la otra cuestión que se menciona en esta cuestión de poca lluvia bajante sequía es la niña en estos momentos está en una fase neutral agosto del 2020 con una anomalía de punto 8 en la zona 3-4 que es la zona de mayor incidencia en la evaporación del océano pacífico ecuatorial para la aporte de humedad a la cuenca del Plata la cuenca del Paraná el pronóstico en ese sentido está indicando también para este trimestre la posibilidad de un 50% de niña débil y 50% neutral hay estaciones hidrométricas en las cuales no se mide altura esto es un registro en la prefectura naval argentina si aparece en valor histórico es imperioso que se mida todos los puntos los valores mínimos no podemos esperar 50 años para volver a medir esos valores tan bajos muestro acá lo que hace Coppel una empresa de energía eléctrica de la cuenca del Iguazú en la cual tiene unos 50 puntos de monitoreo hidrometeorológico dentro de esa cuenca y si yo aprieto en estos puntos rojos que son embalses sobre la cuenca del Iguazú me aparece la información pública hora a hora de que del nivel del embalse del volumen de almacenamiento del volumen turbinado del volumen que llega a ese embalse del volumen que sale de cuánta precipitación horaria se va registrando y cuánta va totalizando de vuelta a datos horarios públicos cualquiera puede acceder desde un sitio de internet conclusiones en esta cuestión de la bajante histórica del río Paraná está producida por la escasa precipitación en toda la cuenca de aporte están apareciendo valores muy bajos que generan esta bajante extraordinaria de los últimos 50 años hay aporte de humedad en la cuenca del Paraná en línea general es una ley general dice el 90% de la humedad proviene de los océanos y el 10% proviene de los continentes por lo tanto el desbosque no es el motivo por el cual se están generando escasa lluvia el aporte principal de vuelta el 90% proviene de los océanos y se ve que por distintos motivos este es escaso las represas no inciden en la bajante turbinan el caudal que le llega se considera la mayoría de las represas brasileñas santo grande y así está como represas de pasada turbinan y generan energía del agua que le llega la bajante va a continuar la perspectiva trimestral de lluvia lo dice si uno analiza bajantes históricas que se dieron en 1944 en 1968 se observa que recién la recuperación aparece hacia primavera verano hacia octubre noviembre y nadie le puede afirmar cuándo de vuelta la esperanza es que a partir de primavera verano cuando la lluvia se recupera especialmente en la cuenca de porte brasileña primero satisfagan la deficiencia de humedad que tienen los suelos y luego generen un aumento de caudales esperemos que eso sea así en la historia hay un incremento de caudales de un 20% si analizamos la sección corrientes es por aumento de lluvia cambio de uso del suelo y regulación de la represa esos factores están incidiendo en más o en menos para que esa historia de caudales corta porque si analizamos el río Paraná que debe estar mínimo 10.000 años en esta ubicación nosotros hemos medido 100 en los últimos 50 hay un aumento de caudales y aún así estamos en una bajante histórica hay que tratar de disminuir la generación de sedimentos que terminan en el corredor fluvial del río Paraná del río de la Plata eso genera altos costos de navegación y costos altos de dragado recomendaciones que se puede recomendar ante esta situación medir las alturas históricas en tiempo real tiene que ser datos públicos la bajante genera menor caudal y menor calidad de agua se debe medir la calidad del agua siempre a tiempo real deben ser datos públicos no sabemos que agua estamos consumiendo todas las localidades y ciudades que están a lo largo de los ríos Paraná tienen que tener este dato como de suma importancia no se hace acordar con los países de la Cuenca del Plata Bolivia Paraguay Brasil Argentina Uruguay hacer acuerdos no existen acuerdos sobre caudales mínimos estándares de calidad de agua tratamiento y vuelco de fluentes calado mínimo de navegación de los ríos Paraná y Paraguay periodo de veda de pesca reglamentaciones conjuntas entre las mismas provincias de los países vecinos potenciar la reserva híptica que es sumamente importante y de vuelta asegurar el calado para la navegación en especial al norte de Santa Fe hasta Santa Fe y hasta Rosario con 35 pies de calado de algún modo está asegurado y en esta bajante hidrovía tuvo que dragar en demasía para tratar de compensar esa pérdida de calado de Santa Fe al norte no existe ese acuerdo y por lo tanto no se puede hacer la navegación fluvial no hay entrada de vuelta de barcaza de combustibles hacia Viacho Barranqueras eso es caro no hay salida de granos desde Puerto Barranqueras hacia los puertos de Gran Rosario en fin toda una serie de cuestiones asociadas a esta bajante histórica del río Paraná y por último quiero felicitar a la entidad de Presid por la iniciativa de trabajar en temas reales actuales con visión de futuro y planificación que hay muy poco muchas gracias buenos días soy el ingeniero Rubén Villora director de gestión hídrica del departamento general de irrigación y hoy les voy a compartir la charla de datos hídricos de las cuencas de Argentina particularmente voy a hablar sobre las cuencas de Código en la provincia normalmente a principio de año o en los primeros meses marzo de abril consultamos distintos fuentes de pronósticos para poder estimar que no puede pasar durante el invierno y uno de los más utilizados es el Instituto de Investigación Internacionales para la Sociedad y el Clima de la Universidad de Colombia en donde todos los meses pronosticados indicaba que este año volvía a ser un año con precipitaciones menores a las normales hay que como primer concepto hay que tener en claro que el recurso hídrico para las cuencas montañosas depende 100% de la nieve no tiene otra fuente y que cuando nosotros hablamos de nieve no hablamos de la altura de nieve del manto sino que lo que se habla normalmente y siempre van a escuchar hablar de equivalente agua-nieve equivalente agua-nieve es la cantidad líquida de agua que hay en el manto si nosotros derritiéramos esa cantidad de nieve la altura de agua que nos queda expresada en milímetros es la cantidad de agua que tiene es el equivalente de agua-nieve para medir eso lo que se hace directamente es pesar con balanzas especiales esa nieve y esas balanzas especiales están instaladas en distintas estaciones de alta montaña como esta como esta es la de Laguna Diamante hay nueve estaciones de esta en todo Mendoza hay dos otras más en San Juan y otras más en Usted esa balanza está instalada acá abajo y lo que hace es medir pesar la nieve aparte de todos los otros parámetros meteorológicos como cualquier estación meteorológica y transmite una vez por día en forma satelital los datos almacenados durante ese día la otra actividad que nosotros hacemos normalmente para inicios la primera quincena de septiembre es los cateos de nieve en donde subimos con el helicóptero que veíamos recién con distintos aparatos tomamos muestras distintos equipos tomamos muestras de la nieve la pesamos y calibramos y validamos el equivalente agua de nieve que ha transmitido la estación en forma automática durante todo el invierno también quiero aclarar un tema como para dar un orden de escala de la que estamos hablando sobre todo porque la audiencia no es de nuestra región estos son los valores de módulo o sea el caudal medio anual y el derrame o sea el volumen de agua que eroga en un año el río estos son los ríos de Mendoza pero lo importante es que quería compararlos para dar un tema de escala con los ríos primero la comparación con los ríos propios de Mendoza si tomamos el Tunoyán como más chico vemos que los ríos de Mendoza están entre una y una y media del Tunoyán o sea todos en el mismo orden de escala pero si lo comparamos con el resto de los ríos de la Argentina vemos que comparándolo con los ríos de la Patagonia los ríos patagónicos son entre 10 y 25 veces más grandes que nuestros ríos de Mendoza y que hablar si los comparamos con los ríos de la cuenca de Uruguay Paraguay o Paraná donde varían entre 100 y 600 veces más grandes que nuestros ríos eso ocurre exclusivamente como para ubicarnos en la escala de que estamos trabajando nosotros tenemos esto representa la gran escasez que normalmente tenemos obviamente porque somos una zona desértica y los ríos bien yendo directamente al estatus que tienen las cuencas vamos a a ver dos filminas por cada una de las cuencas la primera vamos a ver digamos la historia hasta el día de hoy tanto de caudales como de embalse y la siguiente vamos a ver en todas las cuencas va a ser lo mismo la siguiente vamos a ver la situación de nieve que tenemos hoy y que podemos esperar para la próxima temporada comenzando con el río Mendoza tenemos en rojo los caudales del río Mendoza de esta temporada en negro los caudales de un año medio y el resto de los valores medidos para los últimos 20 años se puede ver un comportamiento extraño en pleno verano si nos fijamos en los días que tenían que tener los picos más altos de caudales se produjeron bajantes en el río muy importantes y después tuvimos algunos aumentos muy extraños iniciados ya en el otoño cosa que hizo muy complejo el manejo y la planificación de los sistemas de río este es el embalse Potredillo que se dota del río Mendoza en donde la situación del embalse al día de hoy es similar y es buena y similar a los años anteriores fundamentalmente porque la temporada anterior por este nivel de caudales muy bajo fue muy restrictiva para el sistema de riego el manejo de caudales y eso provocó que eso se hizo en función de privilegiar los riegos de la próxima primavera frente a los riegos del otoño pasado para aclarar que recordemos que el río Mendoza abastece al Gran Mendoza donde viven más de un millón doscientos mil personas y en un año seco como el de este se destinaron más del cuarenta por ciento del volumen total del río solamente al abastecimiento poblacional eso hizo más crítica la situación para el agrado la situación actual del río de la cuenca de río Mendoza acá tenemos la equivalente de agua de nieve medido en la cuenca en rojo este año actual vemos que es mayor a varios de los otros años eso mismo lo podemos ver en este gráfico en las barras azules está la nieve en las barras rojas los caudales y ambos en la misma escala comparados con la media histórica para cada uno de ellos o sea que sirve para poder sacar distintas conclusiones lo primero que vemos y las conclusiones o los comentarios son prácticamente los mismos para todas las cuencas es que este año ha habido nevadas muy superiores a años anteriores en algunos casos como en el río con un llaman hasta 8 veces más grande pero todavía falta un importante o un valor en el río Mendoza de 40% para llegar a un valor medio eso implica de que en los próximos 20 días 25 días tiene que haber casi un 40% de nevada para llegar a un año medio lo otro importante de ver es que si se llega a un valor medio de nieve no se va a llegar a un valor medio de caudales en el río y en el embalse eso lo podemos ver en esta serie en donde hubo varios valores de nieve bajo seguidos de dos años muy altos en nieve pero los caudales apenas llegaron a valores normales eso es básicamente porque naturalmente gran parte de la nieve se destinan naturalmente a recuperar glaciares y también los deshielos y los derretimientos a abastecer o a completar acuíferos y nápas enterradas entonces los niveles de caudales no van a ser de un año normal bueno en todas las cuencas pasan de forma similar el año en caudales ha sido muy bajo con validez muy alta el embalse en carrizal tuvo cinco meses de corta para poder llegar a un nivel de volumen de embalse al inicio de la temporada de riego de la semana pasada óptimo y también se privilegió la primavera futura que viene respecto del otoño pasado y la situación de la nieve es la misma ha nevado bastante más que otros años a medida que vamos a cuencas más hacia el sur la diferencia de lo que ha nevado respecto al año medio es menor y también nevó mucho más que otros años fíjense que estamos comparando con el peor año de los 2019 y así sucesivamente hacia abajo en todos pasa lo mismo en el río el río diamante fue muy bajo en los caudales los embalses llegaron a niveles muy bajos acá estamos viendo la reserva conjunta de agua del toro y de rellunos porque a nosotros a nivel de planificación nos interesa que el agua esté guardada no importa si está en uno o en otro y la recuperación no va a ser ni siquiera a niveles de la nieve al caudal de forma similar ha habido muy buenas nevadas mayores que otros años y las nevadas también han sido mayores que esos otros años faltándole todavía para los próximos y en 25 días casi también un 30% de nivel el río actual es el más complicado es la peor situación más crítica que tiene los niveles de río han sido los menores históricos tienen más de 107 años de medición y el volumen de los embalses del Nihui y del Valle Grande llegó a niveles casi de salir de funcionamiento de la operación de las instalaciones hidroeléctricas y la recuperación va a ser con suerte similar a la de los años anteriores que fue muy mala la situación para iniciar la temporada de la estación de nieve de la cuenca la fue quedado fuera de servicio pero también se ve que ha nevado bastante más que otros otros y por último en el río Grande la nieve la nieve ha sido muy importante casi ya está en un año medio y esperamos que los niveles de caudales sean altos porque realmente esta cuenca fue la que más bajo en los porcentajes más bajos de caudales tuvo estos entonces como conclusión y lo importante de ver en esta gráfica es que si comparamos del año 20 con el año 19 tenemos que nevó entre 300 y 800 o sea entre 3 y 8 veces más el año pasado pero lo estamos comparando con este horario ahora si nos comparamos con lo que falta para un año medio en el río Mendoza falta un 40% en el río Tumellano falta un 30% igual que en el diamante y en el zoro falta un 10% entonces como como conclusiones importantes podemos tener que los registros de caudales en los ríos han respondido y siguieron respondiendo a las condiciones de sequía del año 2019 esto es así porque las nevadas todavía más que en los ríos mayores todavía no tienen un nivel no se han registrado en hielo porque las temperaturas de alta montaña son muy bajas después si se llega a un año normal en en nevadas en realidad esas caudales importantes se van a ver reflejados después de la segunda quincena de noviembre que es cuando aumentan las temperaturas y los caudales que ingresan y egresan en los embalses se equiparan entonces debido a esto los sistemas de riego en las épocas más que más necesitan que es la primavera van a seguir dependiendo de los niveles de envase actual y por último como también comentamos si se llega a niveles normales de nieve no se espera que se llegue a niveles normales de caudales superficiales porque gran parte de los hielos se van a destinar a satisfacer las necesidades de aguas subterráneas que están muy bajas en estos momentos por la gran cantidad de años de sequía que no agradecemos a los disertantes estas exposiciones la verdad muy esclarecedoras y vamos a compartir algunas preguntas que nos hace el público esta es para el ingeniero Borús ¿cómo difunden entre los productores estos pronósticos y si en el equipo hay comunicadores que les permitan acercar los pronósticos a la comunidad? digamos que hay tres vías de comunicación una es la directa los usuarios en general se conectan con los organismos que mencioné en forma directa y personalizada pero estos organismos todos el INA el INTA la CONAE el servicio meteorológico están haciendo un esfuerzo porque en las respectivas páginas web haya una comunicación directa una comunicación con productos que sean se discute eso precisamente de qué manera cómo comunicarlo en el servicio meteorológico nacional en particular está en proceso casi de finalización la presentación de la nueva manera de comunicar los alertas creo que a fines de octubre o principio de noviembre va a salir al ruedo digamos se lo va se lo va a poder ver en el caso del INA en mi caso particular en lo que hace la cuenca del plata pero también la sistema de gestión de amenazas todo lleva a mostrar productos que hacen al impacto que permitan al ciudadano común a cualquiera que entra poder sacar rápidamente conclusiones es un esfuerzo nosotros no somos comunicadores somos ingenieros y no estamos formados en la comunicación pero está claro que tenemos que hacer un esfuerzo por mostrarlo de la mejor manera posible y yendo a una de las primeras firminas que puse el sistema el SINAGIR el Sistema Nacional de Gestión Instalada de Riesgos tiene su oficina el SINAME el Sistema Nacional de Monitorio de Emergencias que precisamente pretende agilizar coordinar y sintetizar la información de tal manera que al público en general a los municipios y a las provincias les llegue de la mejor manera excelente bueno son medidas realmente muy interesantes en el sentido de poder divulgar esta información que es vital para la producción en nuestro país tengo una pregunta para el ingeniero Rorman que dice ¿por qué considera que se dificulta el acuerdo entre los países de la cuenca del Paraná para tratar estas cuestiones que usted marcó en sus conclusiones? Sí es llamativo hay un acuerdo entre los países de la cuenca del Plata en la época que se estaba construyendo Yacyretá y donde Argentina quería construir Corpus y entonces por los niveles y por la descarga se hizo un acuerdo en donde se ponía foco de qué manera tenía que descargar Itaipú los valores por la restitución etcétera pero ¿cuáles son los motivos? Bueno habría que preguntar a las autoridades hídricas de cada país pero en esta bajante se ponen en evidencia muchos temas que aparecen como conflictivos o sea cuando jurisdicciones distintas y ponemos el caso bastante simple de la pesca o la veda entre las mismas provincias vecinas una autoriza la otra no en el país vecino algo similar y el recurso es el mismo el otro elemento que aparece también en estas grandes bajantes es la cuestión de acordar caudales mínimos o sea no sé si llamarle caudales ecológicos porque estamos hablando de ríos muy grandes pero igual tienen su impacto en la fauna en la flora y el otro elemento me parece muy decisivo los problemas que están teniendo tanto Paraguay como las provincias del norte en el tema de navegación fluvial nosotros tenemos el río más grande de Argentina el segundo de Latinoamérica y tenemos inconvenientes para navegar o sea nos debe llamar la atención cuando uno ve en Europa por ejemplo ríos de mucho menor caudal que se navegan todo el año entonces ¿qué quiero decir? me parece que es momento justamente de pandemia que tenemos la posibilidad de pensar y de conectarnos de esta manera bueno tratar de agendar todos estos temas y conversarlo y llegar a una conclusión para que si aparece nuevamente esta situación de bajante no estemos con los mismos problemas dentro de 10 o 20 años realmente así y es una vía de importancia central para nuestros países así que confiemos en que este periodo de reflexión nos va a ayudar a avanzar en estas soluciones que necesitamos finalmente para cerrar tengo una pregunta para el ingeniero Villodas que habla de comportamientos extraños en picos del río Mendoza la pregunta es si existen herramientas que le ayuden a predecir este comportamiento o que ayuden a explicar con posterioridad los mismos bueno tengamos en cuenta que los caudales y los ríos dependen fundamentalmente de las temperaturas en alta montaña no de la nieve caída porque la temperatura es la que derrite entonces responden directamente a la nieve y no hay buenos pronósticos de temperatura en alta montaña prácticamente son nulos o sea que no tenemos y si vemos los pronósticos que hace el servicio meteorológico por ejemplo para los últimos tres meses del año octubre noviembre diciembre de cualquier año muchas veces dice la gran mayoría dice normal y en alta montaña la isoterma de cero grado que es la que a nosotros nos marca el derretimiento de la nieve o no varía más de 2.000 metros de años mínimos a años máximos y la temperatura pronosticada para el llano es normal o sea realmente no hay forma de tener pronósticos una vez que pasó si se pueden ver algunos registros que nosotros mismos tenemos porque somos prácticamente los únicos que medimos las variables meteorológicas en alta montaña o sea que pero a nivel de pronóstico no podemos tener nada bueno agradecemos a los tres disertantes por sus exposiciones que realmente nos han dado un panorama más que importante para tomar decisiones también de lo que va a ser este año y principios del año que viene veremos cómo nos trata la seca y si se prolonga esperemos que no y con esto damos por concluido nuestro panel sobre la situación del déficit hídrico muchas gracias a todos y que tengan una buena jornada gracias muchas gracias Mónica gracias presidente gracias Gracias.